Muy poco tiempo para que inicie la tercera caída y definitiva, y José Manuel más adelante sigue la guerra entre oficiales y temerarios en la lucha semifinal. Suena el silbatazo y otra vez se van al ataque a los rudos. Y se va con impacto sobre Dynamic Black, y ahora llegando por esos contactos sobre Dynamic, con el apoyo del hijo de Fishman, el impulso estrellón sobre la lona, y ahora el hijo de Fishman con esa guillotina sobre la cabeza para Dynamic Black, trata de apoyar la cobra, pero el que responde es cartabraba con la patada sobre la espalda. Se ha quedado a la distancia Centurión, sin intervenir, lo reta el hijo de Fishman a que entre, mientras tanto quieren destruir a la cobra, lo tienen sometido. Fishman es muy fuerte y bueno, la inteligencia y la potencia de Cartabraba ya se está manifestando sobre la humanidad de la cobra, me parece que la intención ahora va a ser desenmascararlo. Lo está dejando en el camino para que vengan estas patadas a la cabeza de la cobra, quien tiene que salir ahora Centurión, pues con el apoyo tanto del grillo como de Reyes Rosas. Mando que hagan Cartabraba Jr., y el hijo de Fishman va a ser más que suficiente, porque esto ya se convierte en una lucha de 3 contra 2, en una lucha de 4 contra 3, con todo y referees incluidos. De esa manera se están llevando a cabo las acciones, aún no sabemos si Chicano estará de regreso o ya está descansando en los vestidores. Por lo pronto se ha visto bien el hijo de Fishman, con Cartabraba Jr. atormentando, había un foul ahí para Dynamic Black. Lo tienen atrapado en las cuerdas, y lo peor está por venir seguramente. Lo mide con esa distancia, Cartabraba. Me parece que esa patada sí era del foul. Polémico y al límite del reglamento los movimientos de los rudos. Me parece que así tiene que ser la estrategia de los rudos para equilibrar las acciones. Otra vez contra la Cobra, y a los técnicos les ha faltado comunicación. Son 3 y no han podido reaccionar hasta ahora que la Cobra ya se puede quitarle encima al hijo de Fishman y provoca la equivocación de Cartabraba. ¡Centurión desde la tercera! ¡Qué patadas le dan a Cartabraba Jr., que tiene que salir, se prepara para volar! ¡Centurión! ¡Esta segunda y tercera cayendo sobre el hijo de Fishman! Cartabraba Jr. para medirse ante la Cobra pasada. En todo alto que le están dando a Cartabraba, tratando de regresarlo. Y lleva con esta cazadora, pero se escapa rápidamente Cartabraba Jr. buscando detener el embate. Ahora el Cracker, le están dando a la Cobra y aquí podría terminar. ¡Pero está llegando! ¡Fue enmascarado! ¡Centurión aprovechó! ¡Y está llegando un encapuchado para irse sobre el propio Cartabraba! ¡El castigo sobre la lona! ¡Ese es el refuerzo que necesitaban! ¿Quién es ese hombre? Pues este encapuchado ya la cuenta de Reyes Rosas en tres. Llegó el apoyo para quien es este que ha llegado para atacar a Cartabraba Jr. Y la gente se mete fuerte con este encapuchado. Llegó a perder el buen esfuerzo que estaba haciendo el rudo más rudo de la arena Naupalpan. Es misteriosa esta aparición de un encapuchado. Bueno, Cartabraba está furioso y está pidiendo ya el micrófono. La Cobra muy golpeado, pero así se llevó la victoria. Cartabraba no lo puede creer porque ya tenía el triunfo dentro de esta contienda. Y están pidiendo el micrófono. Cartabraba Jr. después del resultado que se ha dado en esta contienda. Y con el apoyo de este encapuchado. ¡Buenos días a Reyes Rosas en la Ucálpa! Y la Cobra no sabía que los nuevos idolitos necesitaban ayuda. Pero me gusta porque eso significa que para ganarle al rudo más rudo de Reyes Rosas en la Ucálpa no solamente es uno, sino muchachos también. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Qué cosa quieres aquí? ¿Quieres saber quién soy? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber quién soy? ¡Soy el original Cartabraba! ¡Y vengo por ti! ¡No te agarrando! Pues hasta acá está llegando la guerra de Cartabrabas. Dos Cartabrabas en el Grupo Internacional Revolución. ¡Qué sorpresa que se está presentando hoy! ¡Mira! ¡Tú pinche parquecito! ¡Aquí! ¡A mi casa! ¡Con mi gente! ¡No me vas a venir a faltar el respeto! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡No me vas a conseguir! ¡No me vas a vivir a faltar el respeto! ¡No me vas a limpiar el respeto! ¡No me vas a matar! ¡Mi perro! ¡Estoy el único y original catablanca! ¡Opia! Bueno, los dos... El primero que llegó a atacar a IWL fue Cartabrava Junior. Lo llegó a atacar en la casa de Cartabrava. Sí, cuando se dio cuenta que había otro Cartabrava. ¡Vete! ¡Y arriba el original! Pero ahora en la historia también, este Cartabrava estuvo antes que Cartabrava Junior en la arena Naucalpan. Y habrá que platicar con ellos, que muestren sus argumentos. ¿Por qué están enmascarados los dos como Cartabrava? ¿Por qué hay dos personajes similares? ¿Y por qué viven una gran guerra que hoy ha llegado a los revolucionarios? Y que va a dar mucho de qué hablar y seguramente será una gran rivalidad. Creo que nunca pensaba, Cartabrava Junior, que iba a llegar Cartabrava hasta esta arena Naucalpan a continuar con esa guerra. Pero lo que sí ha demostrado es que la guerra continúa en este duelo y veremos qué es lo que sucede más adelante. Por lo pronto, la victoria y con esta intromisión es para los técnicos. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con más a través de TBC Deportes, con estos que son los revolucionarios. Bueno, Cartabrava, interesante que te estás presentando. ¿Qué sorpresa le tienes guardada a Cartabrava Junior? Mira, lo que te puedo decir es que vengo por lo mío y ya este muchacho va a estar acabado. Vengo con todo y ahora sí ya. ¿Qué argumentos tienes tú para involucrarte en la lucha en donde estaba participando Cartabrava Junior? Es que ya estoy harto, estoy harto de este muchacho. Me han surpado, me han hecho muchas cosas y ahora vengo por él y aquí a su casa. ¿Qué le vas a exigir al Grupo Internacional Revolución? ¿Que te programe o vas a seguir invadiendo? ¿Cuál es tu estrategia? Bueno, que me programe y si no lo quieren voy a seguir invadiendo hasta acorrarlo y apostarle una máscara contra máscara. Ya estoy harto. Bueno, pues son las primeras declaraciones de Cartabrava, un hombre que ha invadido la lucha de Cartabrava Junior y hubo una polémica grande, se va a desatar aquí en Los Revolucionarios.